Estando mi madre enferma, yo me fui a despedir Estando mi madre enferma, yo me fui a despedir Ella me dijo llorando, hijo, cuando vuelva yo no he de existir Ella me dijo llorando, hijo, cuando vuelva yo no he de existir Ya se fue, ya se fue, y solito me dejó Ya se fue, ya se fue, y solito me dejó Ando por el mundo errante, buscando otra madre que sepa querer Ando por el mundo errante, buscando otra madre que sepa querer En el cajón de mi madre, un pañuelo coloqué Para que no coman tierra los labios de mi madre que tanto besé Para que no coman tierra los labios de mi madre que tanto besé Ya se fue, ya se fue, y solito me dejó Ya se fue, ya se fue, y solito me dejó Y ando por el mundo errante, buscando otra madre que sepa querer Y ando por el mundo errante, buscando otra madre que sepa querer No hay que olvidar a la madre, por una mujer infiel No hay que olvidar a la madre, por una mujer infiel Cuando no hay como la madre, porque las infieles no saben querer Cuando no hay como la madre, porque las infieles no saben querer Ya se fue, ya se fue, y solito me dejó Ya se fue, ya se fue, y solito me dejó Y ando por el mundo errante, buscando otra madre que sepa querer Y ando por el mundo errante, buscando otra madre que sepa querer Y ando por el mundo errante, buscando otra madre que sepa querer Gracias por ver el video